el bautista nos dará una introducción Muy buenos días a todos queridos comunicadores de nuestra querida y amada ciudad de Cúcuta por favor les pido silencio para arrancar por favor les pido que hagamos silencio para poder arrancar la rueda de prensa que está arrancando cumplir bueno, como ustedes saben aquí se encuentra un grupo de personas por favor les insisto en el silencio hay personas que están como si nos estuviéramos en una rueda de prensa entonces les voy a presentar a quienes nos acompañan aquí aquí tenemos a la senadora Sandra Jaimes nueva senadora del pacto histórico miembra del congreso de la república electa el pasado 13 de marzo tenemos a la senadora Gloria Ortiz perdón, Gloria Flores, disculpenme senadora electa quien frecuentemente nos acompaña la condición de ellas dos de ser santandereanas están presentes en todos los actos del norte de Santander está continuando con las mujeres Marlene Jaimes que es la directora y el enlace de la campaña para el norte de Santander nos acompaña el doctor Carlos Ramón González director del partido verde de Colombia nos acompaña el doctor Jaimes San director del foro democrático y nuestro representante a la cámara compoteño también también el doctor cabrera quien les habla pues soy bastante conocido en la ciudad soy alcalde de esta ciudad y candidato también en una fallida de intención de gobernar a los compoteños les quiero les quiero además decir que nos acompaña John Edinson Ortega diputado del partido verde de Colombia quien hace muy poco tiempo hizo la elección pública a la candidatura del estado Pedro y acaba de llegar nuestro precandidato de coalición Alfredo Sade que todos conocen porque lo hemos visto mucho sobre todo muy activo en la media de comunicación y en su labor espiritual y de fe que me avisa a lo largo de Colombia de la mano de Gustavo Pedro y por el pacto histórico sin mayores preámbulos le entrego a Marisol para que a Claudia para que arranquen la rueda presa y iniciamos este este conversatorio muy rápidamente con ustedes bueno vamos a dar inicio a las preguntas de los periodistas en este momento se encuentra Fermín Álvarez Cúcuta en Noticias buenos días bienvenidos a la ciudad de San José y Cúcuta queremos que primero conocer la versión por parte de ustedes cuál fue el motivo de la cancelación de la agenda de la jornada de la mañana de Gustavo Pedro acá en Cúcuta sabiendo que las autoridades manifestaban que se tenían todos los dispositivos de seguridad para su desplazamiento en la zona de frontera y la otra y la otra pregunta y la otra pregunta que en una eventual reafertura de la frontera que manifiesta Gonzalo Pedro con qué se viene de proyectos para Norte de Santander la frontera es importante pero si no se saca de la crisis en el empleo el desempleo la informalidad la inseguridad de nada va a servir gracias bueno buenos días a todos y todos los señores periodistas del departamento de Norte de Santander y de la ciudad de Cúcuta en nombre de la dirección nacional de la campaña Petro presidente Francia Márquez vicepresidenta les presentamos un cordial saludo a nombre de nuestra senadora a nuestros representantes el doctor Carlos Ramón que es nuestro director de campaña y responsable de los departamentos de Norte de Santander y Arauca nuestro pastor Alfredo Sade nuestros diputados nuestras lideresas de los partidos políticos del pacto señor diputado los representantes de los partidos políticos liberales independientes verde etcétera que nos acompañan en esta tarea grande que tenemos de ganar el próximo 29 de mayo en primera vuelta la presidencia de la república de Colombia no tenemos la menor duda así lo reflejan las encuestas recientes realmente estamos a pocos puntos de encontrar este propósito el 29 de mayo en las diálogos que hemos tenido en estos días con importantes sectores del partido liberal colombiano bastantes sectores del partido liberal colombiano se han vinculado un poco desobedeciendo podríamos decir las determinaciones que tomó el jefe único del partido liberal el señor expresidente Gaviria en todo caso se ha dado cuenta que la mayoría de los representantes a la cámara están en este momento apoyando a Pedro presidente Francia vicepresidente igualmente tenemos importantes sectores yo creo que aquí estamos con el señor presidente del partido verde la mayoría del partido verde ha decidido igualmente sumarse a la campaña Petro Francia igualmente los sectores independientes y aquí por supuesto los señores representantes de Bogotá que han mostrado su gran capacidad hemos aumentado notoriamente sectores conservadores y liberales del consejo de Bogotá mayoritariamente han adherido a la campaña Petro presidente Francia vicepresidente y en general nuestro esfuerzo en el recorrido que estamos terminando en este momento en el país lo que se refleja claramente es que vamos a ganar en primera vuelta aquí las propias encuestas que se han realizado en el departamento de Norte de Santander estamos analizando en este momento en el desayuno consideramos que vamos a superar notoriamente la votación y vamos a ser la segunda fuerza seguramente en este departamento que aspiramos ser la primera fuerza por razones obvias de logística tomamos la determinación que en el día de hoy solo vamos a hacer un acto en la ciudad de Cúcuta señor candidato aterrizará temprano en la hora de la tarde la primera hora de la tarde estará presente dialogará con los medios de comunicación nosotros le informaremos en el momento que él atenderá todos los medios de comunicación terminaremos el acto central en la ciudad de Cúcuta y enseguida pues viajamos mañana recorreremos una parte de la costa atlántica y terminamos haciendo las tareas obvias porque nosotros primero no vamos a suspender ningún acto público todos los actos que se han programado en el país serán atendidos por nuestro candidato y nuestra candidata mañana nuestra candidata estará en el departamento de Antioquia el departamento de Chocolo cubriremos el sábado el doctor Gustavo Petro estará repito por la costa y todos nuestros representantes y senadores del país nuestros dirigentes políticos están atendiendo las reuniones entonces esta tarde tendremos un acto maravilloso invitaremos a toda la ciudadanía del departamento de Norte Santander y principalmente de la ciudad de Cúcuta para que nos acompañen y el doctor Gustavo Petro por supuesto le expresará en su intervención esta tarde cuáles son los compromisos y propuestas que tendrán para ese campo ustedes escucharon leyeron porque ustedes son comunicadores muy destacados la información que se tenía de amenazas de un atentado evidente al doctor Gustavo Petro se han tomado las medidas requeridas tanto en la campaña internamente en la campaña la campaña tiene medidas nosotros no vamos a permitir ningún atentado con el doctor Gustavo Petro se hemos comunicado al señor ministro del interior el señor presidente de la república sabe se han doblado los esfuerzos de seguridad tenemos fe en que los señores miembros de la policía nacional con la cual hemos dialogado en esta ciudad nos han dado la plena garantía para que este acto esta tarde sea grande maravilloso con toda la seguridad y por supuesto todas las autoridades saben que a partir del 7 de agosto cuando el señor presidente Gustavo Petro se posicione es el comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia y por supuesto tendrán que cumplir el mandato constitucional y legal y entonces les ofrecemos mil disculpas por no poder atender con nuestro señor candidato la rueda de prensa el día de hoy estamos acompañados de los voceros de los partidos políticos el doctor Gabriel de Serra además de representante a la cámara es secretario general de la unión patriótica está presente nuestra senadora Gloria Flores que además es del buro del el movimiento Colombia Humana está el compañero Ramón González del partido de la alianza verde yo soy el secretario general del pueblo democrático director nacional de la campaña y regiones doctor Gustavo Petro y estamos prestos por supuesto a que ustedes nos acompañen esta tarde en estas importantes tareas que estamos dealectando en pro de la democracia en pro de la paz la convivencia de los colombianos y hacer los cambios reales que el país reclama con urgencia satisfechos por los resultados que hemos tenido en este departamento en esta región del país y como estamos en una confrontación directa por quien gana las elecciones tenemos la convicción que aquí con todo cariño le vamos a ganar a nuestro ingeniero vecino y también le vamos a ganar a nuestro próximo senador de la república el doctor Federico Gutiérrez se manifiesta circunstancias de logística de temas de seguridad precisamente en la zona de frontera el desplazamiento quedó claro el tema del desplazamiento en horas de la mañana fue por temas de seguridad en la ciudad de Cúcuta en horas de la tarde también llega el ministro del interior y el ministro de defensa a ofrecer eventos en la ciudad a la misma hora de la plaza pública de este estado nosotros siempre tomamos medidas en las que nos oriente el equipo estratégico y cuando los equipos estratégicos de campaña los gestores de campaña toman decisiones nosotros las evaluamos y tomamos las medidas la decisión que tomamos es hacer un solo acto en el departamento de Norte Santander y el acto lo haremos a las tres y media de la tarde el señor candidato arribará a dos cuarenta y cinco de la tarde atenderá a los medios vamos a la plaza escucharemos los ciudadanos nosotros vamos a cubrir las reuniones en estos ratos escuchar al doctor Petro nos vamos a reunir al mediodía con un grupo destacadísimo de empresarios y empresarias de esta ciudad que han adherido al doctor Gustavo Petro Francia Márquez y estaremos por supuesto como voceo de la campaña atendiendo las inquietudes que se las transmitiremos en una agenda al doctor Gustavo Petro una vez lleguemos ¿en dónde va a atender a medios en Andalaya? el va a estar allí no sé todavía estamos pueblo y terrentero estamos mirando los temas logísticos pero es lo que tenemos completo es que va a estar en la presentación de plaza buenos días perdóname un momentito seguimos con la lista porque se anotaron las personas y me da pena con las personas que se anotaron Mauricio Parade para que ha usado Mauricio está Mauricio continuamos entonces con Jonathan Mojita Noti Frontera buenos días para todos la última vez que en una de las últimas visitas de Gustavo Petro se alegó un atentado en el parque Santander tal vez por eso se pensó en cambiar el lugar ¿qué los motiva a que sea en la ciudadela Juan Atalaya uno de los de los centros más poblados de Cúcuta y que además concentra gran parte de población vulnerable buenos días a todos y a todas yo creo que hay que aprovechar para transmitir las propuestas que tenemos y un poco ligadas a la definición del lugar donde se decidió que Gustavo interviniese quiero expresar mi saludo además porque yo soy de Atalaya conozco muy bien el territorio además pues de ser cucuteño y como se ha advertido esta ciudad es una ciudad que padece lamentablemente los efectos más fuertes más agudos de una crisis ¿no? no tengo que explicarle a un auditorio tan informado los indicadores de la pobreza que suman la mitad de la ciudad los problemas del hambre los problemas del desempleo es sin lugar a dudas tal vez uno de los territorios de toda la geografía nacional que más padece el mal gobierno de los últimos presidentes de la república no hay ninguna duda en términos de violencia también nosotros venimos a Cúcuta como expresión de ese proyecto colectivo que encarna Gustavo Petro y Francia Márquez a hablarle a la mayoría de cucuteños y la mayoría de cucuteños están en Atalaya están en La Libertad están en San Martín están en Belén están en los municipios que conforman el área metropolitana allí en esos territorios siete de cada diez paisanos están en la pobreza y Gustavo fundamentalmente viene a decirle a los habitantes de este territorio que ya es hora que podamos cambiar el rumbo de la frontera por eso como lo preguntaba también el anterior periodista hay que decirle a la ciudadanía cucuteña que a partir del 8 de agosto cuando asumamos la presidencia de la república se va a reabrir la frontera colombo-venezolana se va a reactivar el aparato económico para eso vamos a conversar con los sectores empresariales para poder por ejemplo ofrecerle soluciones al sector de la industria del calzado que representa el 15% de esa industria en todo el país muchos de nosotros tenemos familiares amigos vecinos que viven de esa industria que ha sido afectada por la apertura económica vamos a hablar del sector empresarial de los hoteleros vamos a hablarle a la pequeña industria que existe en Colombia en el sector agrícola en el sector minero y vamos a abrir esta frontera para mejorar las condiciones económicas y mejorar las condiciones de vida de los cucuteños y de los norte-santandereanos con tranquilidad aquí no vamos a entrar en un proceso de señalamiento de estigmatización de persecución lo que tienen que saber los norte-santandereanos y los cucuteños es que Gustavo Petro y Francia Márquez van al gobierno en representación de esas mayorías de Atalaya de la libertad para poder vivir mejor en este territorio para mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de orden público y demás por eso Atalaya es el escenario perfecto para hablarle al pueblo de norte de Santander y el pueblo Muy bien Buenos días para todos Gustavo Hernández desde el público y también pregunta esto al senador el candidato Gustavo Petro tiene alguna propuesta ante las fuerzas militares y policiales hay alguna reciculación con iniciativa en el partido Yo creo que todo presidente cuando es elegido se reúne con el estado mayor de las fuerzas militares dialoga con ellos y en el marco de unas fuerzas militares que son institucionales que deben cumplir la carta política nacional por supuesto que habrá entendimientos para que colectivamente los puntos estratégicos de seguridad de la política de la paz de evitar las confrontaciones en el país de trabajar por unas fuerzas militares que respete los derechos humanos que respete la ciudadanía o una policía que se eliga la ciudadanía de un ejército que cumpla su función constitucional de cuidar las fronteras de lograr la paz serán las tareas que el señor presidente hará una vez se posicione Muchísimas gracias el doctor Sáenz también tiene unas precisiones frente a las preguntas anteriores Gracias Buenos días para todos En el tema de frontera el próximo presidente Gustavo Petro ha sido empático en su tema del área metropolitana de Cúcuta que es la que más nos interesa a todos como frontera Por primera vez ha propuesto lograr llevar esa área metropolitana para convertirla en una área metropolitana binacional donde se puedan anexar los municipios de San Cristóbal Ureña y San Antonio para poder industrializar la zona Esa es una de sus grandes propuestas para poder desarrollar la economía en la ciudad y en la frontera pero también para quitarle la informalidad a la delincuencia y poder hacer que esos recursos económicos que se van en el río porque todos sabemos la gran cantidad de recursos económicos que se van en la atravesada del río con la apertura y con la anexión de esos municipios para lograr un área metropolitana binacional el municipio de Cúcuta y los 5 o 6 municipios que hacen parte del área metropolitana y el departamento del norte de Santander podrá empezar a respirar nuevamente en el tema económico y el flujo de caja volverá a la ciudad de Cúcuta con el tema de las fuerzas militares el candidato ha sido muy claro por primera vez un candidato a la presidencia y un próximo presidente de la república habla con tanta transparencia sobre las fuerzas militares y le dice que les va a brindar todas las garantías para que puedan educarse para que puedan seguir ascendiendo sin necesidad de buscar los apoyos politiqueros que son lo que en muchos casos se han buscado en este país para poder lograr los ascensos pero también en su gran mayoría y en su discurso claro Gustavo Petro como presidente de la república ha propuesto que las fuerzas militares se dediquen única y exclusivamente a servirle al pueblo y no a un partido político como es el centro democrático eso es lo que estamos buscando en el país eso es lo que queremos de la nación de las fuerzas militares vuelvan a sentir ese amor de la ciudadanía ese amor con el que nosotros hemos rodeado a las fuerzas militares gracias muchísimas gracias continúa el compañero Andrey Carrillo de W Radio ¿está o ya salió? bueno entonces Juan Silva el presidente de W Radio buenos días pensando el tema se habían hecho bueno los comentadores de la república salieron una agenda bastante extensa para que el ciudad en la ciudad faltó coordinación para robar una agenda tan grande y no por la rueda de prensa de hoy porque lo de menos en la de cuentas hemos escuchado siempre manifestando el tema pero por ejemplo con la gente de Ligia del Rosario la cual le habían anunciado que peso los iba a escuchar aquí faltó coordinación frente a este tema no no yo no creo que aquí lo que estamos es agradecidos con la gente de Departamento Norte de Santander y el equipo organizador que lo han hecho perfectamente bien sin lugar a dudas y a la ciudadanía le hemos pedido disculpas nosotros vamos a ir ahora a escuchar a la gente en Villanueva no tengan la menor duda lo que pasa es que son decisiones que toma el candidato y nosotros tenemos que aceptar ese tipo de decisiones por el comité de estrategia pero vamos a estar en dos ahora vamos a las 10 de la mañana con ellos a las 12 del día nos reunimos con los señores empresarios y empresarias y por supuesto recibiremos al señor candidato y lo tendremos en la plaza Muchísimas gracias Natalia Hernández de la Universidad para Zona Muy buenos días la pregunta para usted el Departamento de Norte de Santander es uno de los más afectados en presencia en grupos además se encuentran en diferentes municipios entonces me pregunta ¿en qué plan que van a hacer durante el gobierno de Gustavo Petro para asegurar la responsabilidad física y moral de los ciudadanos? Bueno buenos días para todos y todas yo quisiera a partir de varias medidas que se adoptarán cuando Gustavo Petro y Francia Márquez asuman la presidencia y la vicepresidencia en primer lugar el restablecimiento de relaciones comerciales que han hecho un daño terrible a la economía de Norte de Santander y especialmente el área metropolitana que ha condenado a los empresarios a tener que llevar sus productos a Paraguachón para poderlos exportar eso significa un costo altísimo en fletes y que ha afectado de manera sensible también la realidad fronteriza en materia de seguridad porque el cierre que ha hecho el presidente Iván Duque de la frontera lo que le ha dado es recursos ilegales a la ilegalidad que somete a la mayoría de personas 50 mil aproximadamente diarias que pasan por las zonas fronterizas los somete a pagar peajes y a los comerciantes y a otras personas que tienen que transitar por la frontera lo que ha ocurrido es que la inseguridad se ha elevado con esta política nefasta que ha tenido el presidente Duque sobre el departamento de Norte de Santander que ha agravado la violencia y la inseguridad en toda el área fronteriza y por supuesto que tiene impactos en materia de conflicto armado interno en el departamento de Norte de Santander es la prioridad relaciones comerciales y un plan y una agenda que permita el restablecimiento de relaciones diplomáticas la necesidad de restablecer los consulados porque ustedes saben que las familias venezolanas y colombianas que están de lado y lado necesitan los consulados para una serie de trámites y todo eso ha quedado en manos de la corrupción y de la ilegalidad eso es un grito a voces los empresarios han clamado acá en Norte de Santander al presidente Duque la apertura de la frontera no ha sido posible y lo que dicen los mismos empresarios es que esa política nefasta lo que ha desincrementado la violencia y ha fortalecido la ilegalidad entonces es una medida importante de choque para mitigar el hambre pero también para mitigar las violencias que se están viviendo y para quitarle la gasolina a los grupos ilegales en la frontera segundo hay una apuesta de paz muy seria por parte del próximo presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez la apuesta de asumir la paz como eje central una paz con derechos y que implican varias medidas el plan de choque contra el hambre el plan de choque para producir empleo el plan de choque para los campesinos y campesinas que han estado abandonados a su suerte la implementación de los acuerdos de paz con las FARC del estado colombiano que además fue un acuerdo que refrendó la comunidad internacional y que acompaña a la comunidad internacional que no ha sido cumplido por parte del actual gobierno y que necesita que sea cumplido para que no se sigan exacerbando las violencias y empezarán y se iniciarán las negociaciones con los actores armados tanto las guerrillas como con otros actores para crear las condiciones de una paz completa en nuestro país esas son las medidas efectivas pero tenemos claro somos conscientes que si no hay derechos para la población la violencia van a seguir creciendo porque si no hay empleo para nuestros jóvenes para nuestras adolescentes van a seguir siendo presa de cualquier actor ilegal por el hambre que se vive en la ciudad de Putputa como decía Gabriel el 70% de desempleo que es algo escalofriante a nivel nacional y que necesitamos entonces en ese sentido unir todos los esfuerzos quisiera hablar de dos medidas que son importantes uno la condonación en los 100 primeros días la condonación de las deudas del ICT de los estudiantes pobres que han tenido que endeudarse para poder acceder a la universidad el avanzar inmediatamente en la implementación de una política que garantice a las madres cabezas de hogar en línea de pobreza un ingreso en medio salario mínimo que es una implementación que va a hacerse urgente porque va a permitir mitigar el hambre y aquí en esta ciudad y en el área metropolitana sí que hay mujeres solas y mujeres que tienen hijos y que no tienen un solo ingreso tres las medidas que vamos a adoptar también en materia de pensiones que implican que a nuestros abuelos a nuestras abuelas a los adultos mayores que han sido condenados a suplicar 80 mil pesos mensuales cuando pueden acceder a eso se les va a entregar a todos por derecho por derecho medio salario mínimo que garantice la estabilidad de las personas adultas mayores en nuestro país campesinos y urbanos para que tengan una vida digna para que sus últimos años los pasen una vida digna puedan tener una vida digna porque entregaron lo mejor de sí en el campo y en el trabajo para la sociedad colombiana esas son medidas efectivas que vamos a adoptar una preguntita para el señor no hay menos que pena que el presidente Gustavo Petro la reforma tributaria para los militares cambiaría sí o no ministro de defensa yo creo que es muy importante saludar que aquí está nuestra representante a la cámara también Maldi Carrascal es de este departamento también nos ha acompañado aquí estamos llenos de voceros del congreso de la república de colombia que además van a tener pues todas las respuestas necesarias la pregunta es al contrario la fuerza militar es lo que van a tener esos más estímulos ayer precisamente me preguntaba un general de la república con el cual tuve un diálogo muy cordial me dice doctor Duzani cómo nos va a ir demasiado bien sin lugar a dudas porque ya dijo la doctora Gloria nuestros soldados nuestros policías van a tener todos los estímulos la fuerza militar es ligada a la ciudad muchísimas gracias continuamos con Alfredo Chabarro que hicieron dos siete días por favor preguntas completadas respuestas nos tenemos para darle vamos a dar señoría el tema alias Sotomiel probablemente por reparta está dictado por el presidente las declaraciones que han dado los militares frente a la JEP como que ha venido desentrascariando lo que últimamente o en los últimos años se ha venido presentando el presidente de los militares en el diálogo eso le abre para que esa puerta grande y gigante al candidato que estamos en los militares en el diálogo doctor Carlos Ramón en primer lugar de verdad agradecerles la presencia en esta tarde esta mañana de hoy y pedir disculpas por la no llegada de nuestro candidato nuevamente pero sobre todo a través de ustedes los periodistas pedirle disculpas a la ciudadanía que hoy en la mañana está esperando quiero hacer una sola anotación sobre el tema mire el asunto de seguridad no es de poca monta y yo quiero pedir comprensión solamente a los medios a los dirigentes y la exigencia del estado colombiano de seguridad sino también la comprensión de la gente todos quisiéramos tener al candidato en todas partes y la verdad el tema de seguridad es un tema real no quisiéramos volver a repetir la historia de las advertencias que hicieron sobre el asesinato de Luis Carlos Galán por ejemplo de Carlos Pizarro que no no es que se están haciendo las víctimas por favor no caigamos en eso no queremos lamentar una situación de esta naturaleza que genere una situación más de violencia en este país por favor manejemos eso con mucha prudencia le pido a todos que no politicemos eso cuando se habla de tomar precauciones todas las precauciones son pocas para garantizar la vida de una persona que creo que hoy es el hombre más amenazado de Colombia por encima de cualquier mandato cualquier líder de Colombia es propio presidente que no creo que nadie lo esté amenazando de incluso del mundo entero entonces no estamos frente a un tema de poca mota por favor quisiéramos que nos entendieran que las decisiones que tome la campaña respecto a las limitaciones para exponer el candidato las entendamos para evitar cualquier desastre en este país en segundo lugar el tema de Otoniel por supuesto que es ya la vieja película que nos ha recetado el uribismo y estos gobiernos esos bandidos que han sido aliados de esas mafias que muchas veces están penetrados en el poder cuando los capturan pues por supuesto manden los a Estados Unidos que no abren aquí a pesar de que se han comprometido a contar todo pero por supuesto que no les conviene que una persona como Otoniel hable todo miren como aquí mismo en el norte de Santander cuando empieza a evidenciarse la verdad por ejemplo de los crímenes de estado llamados falsos positivos hasta ahora nos estamos dando cuenta de la dimensión terrible y criminal de lo que ha sido en esos gobiernos anteriores entonces yo si quiero decir que a mi no me parece sano para el país que hayan extraditado a este señor no hablo en nombre de la campaña hablo aquí en nombre de Carlos Ramón González presidente del partido verde me parece que no ayuda a esclarecer la verdad que no ayuda la justicia en Colombia y que sigue siendo una estrategia de estos gobiernos para tapar la verdad muchas gracias continuamos con el colega José Luis de la opinión gracias buenos días para Gabriel o para el señor Jaime hoy un secretario de la actual administración habla sobre unos acercamientos entre la campaña de Gustavo Petro y el exalcalde de Justa Ramiro Suárez Corzo habla y menciona al señor Sade sobre los acercamientos a través del pastor Satinio dos Santos hay acercamientos en Cucuta entre la campaña de Gustavo Petro y el exalcalde de Cucuta Ramiro Suárez mire todo el mundo conoce el tratecar de Gustavo Petro que es el vocero y el jefe de la campaña no hay ninguna duda de la postura de Gustavo Petro frente a sectores organizados no organizados que han estado procesados por sus acciones ilegales y creo que el señor Ramiro Suárez ha estado en estas condiciones y ha sido entre otras cosas uno de los contradictores más grandes de nuestro proyecto político y de nuestra candidatura creo que eso clarifica con nitidez no en una coyuntura previa a la campaña electoral lo que ha sido la postura de Gustavo Petro de su campaña y de su vida frente a estos procesos ahora lo que muchos sectores no entienden están muy preocupados es que ante la incapacidad de la política tradicional y de la candidatura está pretendiendo prolongar este proyecto continuista de guerra y de política antisocial pues hay muchos sectores de la sociedad que se están corriendo para la propuesta de Gustavo Petro y dentro de esos sectores de la sociedad hay sectores que vienen de la política tradicional en los barrios en los empresarios en los maestros y nosotros hemos dicho que este es un proyecto de país que incluya a todos los sectores que compartan el acuerdo programático al que hemos llegado entonces nosotros vamos a gobernar para toda Colombia en función de ese programa de gobierno y por eso las barriadas los sectores políticos los sectores incluso tradicionales que quieran libremente adherir sin ningún compromiso pues nosotros estamos trabajando para gobernar para toda Colombia no no lo que estoy diciendo Ramiro Suárez es una persona que está no solamente procesada sino ya condenada y nosotros no estamos en función de hacer acuerdos con condenados nosotros estamos en función de hacer acuerdos con el pueblo y con la gente así vengan de sectores tradicionales yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por entender que la mayoría de los colombianos están con nosotros y hay quienes mandan mensajes y mensajes equivocados y créanos que nosotros eso no nos preocupa es decir a nosotros nos preocupa que saquemos el 52% el candidato se llama Gustavo Petro Orrego la vicepresidenta es Francia Martes ellos son los que van a gobernar el país y entonces esa es nuestra acumulación principal esa es nuestra tarea en este momento tantas cosas que nos han dicho no nos preocupan la gente en las confrontaciones en la parte final de las campañas hay mil cosas yo anoche reflexionaba y decía porque la angustia del señor presidente permanentemente diciendo que don Otoniel se fuera para los Estados Unidos y rápidamente dijo espero que lo vuelvan a traer a Colombia espero que no lo traigan acompañado al doctor Iván Duque pero en todo caso van a tener sus dificultades porque alcanzó a hablar en la GED y cuando uno habla en la GED después la gente dará unos informes de que se planteó pero lo demás no nos preocupa en varias partes del país nos dicen es verdad que Julano de Tal se vinculó en otras partes nos han dicho lo mismo esos mensajes que se envían no van a distraer la tarea fundamental y principal de nosotros es ganar la presidencia de la Biblia una pregunta para el doctor que logramos a esta yo les voy a pedir por favor acá tenemos un listado que hemos respetado dame un segundo lo que pasa es que todo este equipo tiene que salir a cumplir otras funciones precisamente a raíz de la situación de esta manera un segundo es culpable un segundo el doctor Sade había pedido la palabra ¿se fue el periodista o la opinión creo? sí se fue bueno mire la respuesta al periodista que hizo la pregunta no lo veo mire mire quiero decirle lo siguiente esto es un pacto pero también pero también quiero decirle que las reuniones son públicas porque si hubieran sido privadas y escondidas usted no se entera porque cuando uno va a hacer algo malo uno se esconde pero cuando uno no tiene nada que esconder uno hace reuniones públicas con personas públicas que han pertenecido a partidos tradicionales en Cúcuta que han gobernado la ciudad de Cúcuta que han sido concejales diputados que han sido ediles y hoy ven en Gustavo Petro un cambio yo no me he sentado con el señor Ramiro Suárez Sanirio Santo es mi pastor quiero que lo sepan y no lo sabía es mi pastor hace 18 años en Cúcuta cuando llegué a Cúcuta hace 18 años es mi pastor es el que rige mi vida espiritual hace parte hago parte de su iglesia hace 18 años y con orgullo lo digo es un pastor que ha transformado la situación social no solamente del departamento del norte de Santander sino también del municipio de Cúcuta donde hay más de 40 iglesias prestando un servicio social que le ha permitido a la ciudad levantarse no solamente en contra del hambre sino también en contra de la drogadicción y de la pobreza orgullosamente hago parte del pastor San Dios y orgullosamente hago parte de la iglesia pero hay que decirle que esto es un pacto no podemos seguir con las mentiras no podemos seguir enviando mensajes soterrados y cadenas de whatsapp mintiendo sobre la identidad de Gustavo Petro Rey y de sus pensamientos con respecto a la religión y con respecto a la política en el país nosotros tenemos que ser claros que quienes le han hecho daño a esta nación y a este departamento y a este municipio son las mafias politiqueras corruptas que lo han gobernado y que muchísimos periodistas han estado con ellos soterradamente y han recibido dinero de ellos aquí en el departamento del norte de Santander y en el municipio de Pública entonces no vengamos a estigmatizar una reunión y no vengamos a estigmatizar a un presidente que quiera hacer las cosas bien no solamente para Colombia sino para la frontera hoy el presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es rodear a la prensa nacional rodear a las fuerzas militares rodear a un pueblo que anhela una transformación social política y económica un pueblo que anhela empezar a construir y a escribir la nueva historia de Colombia y Gustavo Petro tiene que gobernar la nación y tiene que darle la transformación que la frontera necesita por eso mis reuniones y las reuniones que nosotros hacemos son públicas no son privadas esto es un pacto con el país esto es un pacto con la gente esto es un pacto con el pueblo y es un pacto como lo dijo el mismo Gustavo Petro y ahí está reposo en un video como lo dijo en Barranquilla es un pacto con el Jesús del pueblo el que ama al pobre a la viuda al huerfa al desamparado al abandonado ese es el pacto que Gustavo Petro está haciendo en Colombia y es el pacto que hace con usted también como periodista y es el pacto que hace con toda la nación muchas gracias muchas gracias sobre el tema de ser niños bajados digamos que como presidente del partido verde pues hay un un sector muy grande de militantes del partido verde que hoy estamos ya en la campaña de Gustavo Petro a partir de hace ya varios meses estamos haciendo el esfuerzo con los distintos sectores de los verdes para que los que hagan falta se sumen a esta campaña creo que con las encuestas de los últimos días ya están pensando cada vez más en sumarse ojalá antes del 29 de mayo hemos hecho invitación a esos sectores incluido el candidato Sergio Fajardo de que reflexione y se una la invitación es a que se una a este gran esfuerzo y haga parte del triunfo del 29 de mayo muchas gracias maestro bueno 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 cualquiera de los que representan al candidato Petro al parlamentario o si por ejemplo que tenga la pregunta el pasado de nuestra columna del espectador Zuleta Lleras sugiere la posibilidad de un golpe de estado ante la posibilidad de que Petro sea el nuevo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto a este respecto ¿qué posición tendría la compañera de aquí? yo creo que el periodista Lleras es un buen escritor no hay la menor duda yo no leo bastante y las columnas también pero es más o menos una ocurrencia de un vuelo está ensayando su novela bueno vamos a darle la palabra a la senadora Sandra Jaimes y luego a nuestra representante María Fernanda Carlos Cal para poder dar cierre a esta nueva de prensa que necesitamos y dar a los ciudadanos por su casa bueno un saludo muy especial a todos los que montaron siempre en Bogotá hicimos un trabajo en articulación con la fuerza pública bueno quiero saludar a todas las mujeres norte-santandereanas las mujeres trabajadoras las mujeres amantecadas a esas mujeres empoderadas mujeres entregadas a sus hogares y decirles invitarlas hoy el pacto histórico tiene una gran bancada de mujeres donde cada una de estas mujeres de norte de Santander y de Colombia se pueden sentir hoy representadas hoy la política las propuestas del doctor Gustavo Petro de nuestra compañera Francia Marques una mujer que hoy está conquistando el corazón de todas las mujeres porque muchas mujeres nos sentimos representadas en Francia Marques nuestra próxima vicepresidenta en este sentido es hacer un llamado a todas las mujeres del norte de Santander mujeres perratas mujeres que realmente tienen un talante y un estirpe muy reconocido a nivel nacional invitarlas a que aquí están planteadas las políticas para las mujeres en estas políticas se reconoce ese trabajo que a diario generan muchas mujeres del cuidado que no es reconocido y no ha sido reconocido por ningún gobierno hoy el doctor Gustavo Petro y Francia Marques les dicen a las mujeres ustedes serán reconocidas en este proyecto político entonces una invitación a todas las mujeres y aquí tenemos pues más de 21 mujeres que estaremos atentas a que por fin a que por fin las mujeres madres cabeza familia mujeres trabajadoras mujeres que sufren mujeres que no tienen como llevar el alimento a sus niños mujeres que no tienen como comprar los útiles escolares de sus niños mujeres que no tienen como garantizar la universidad de sus hijos hoy las propuestas de Gustavo Prés de Francia garantizan salud vivienda empleo para todos para las mujeres y para todos muchas gracias que viva la mujer que viva la mujer y que viva Francia Marques vicepresidenta viva 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 muchas gracias senadora bueno gracias a todos y a todas por estar acá para mi es un honor y un orgullo volver a esta tierra estuve recién quedamos electos y electas estuve por acá visitándolos y estuve en Ocaña en Orteza Santander en la tierra de mis padres de donde tuvimos que salir justamente por la violencia política por el conflicto armado y por todo lo que ha venido pasando y que no cesa nuestra región mi camiseta dice el Catatumbo también es Colombia y quisiera retenirle un homenaje a esta región quisiera también decir que desde acá acompañamos a las comunidades que hacen parte de toda esta región tan azotada por el conflicto pero además tomada por las mafias y por las economías ilegales que es justamente el objetivo nuestro arrebatárselo a esas economías ilegales en el Tarran vimos un recientemente vimos un hecho de violencia y de asedio contra estudiantes y contra profesoras así que pues rendimos un homenaje justamente a estas comunidades y les decimos que no están solos que no están solas que aquí estamos nosotros y que queremos de alguna manera entregarle a este territorio también y a todos donde de Santander posibilidades para como yo decía desde el principio arrebatarle a las economías generales el departamento generar diversificar la economía del departamento para poder generar puestos de trabajo pero también para poder generar ingresos para sus habitantes importantísimo también conectar el departamento y lo otro fundamental que necesitamos hacer como lo decía bien la sanadora Gloria que no solamente es condonar las deudas del ICETEC sino también llevar universidad pública gratuita y de calidad pero sobre todo con pertinencia para esta región este es un mensaje entonces para los y las jóvenes yo quisiera que entendiéramos que nuestro candidato puede estar en todo lugar mucho menos con las condiciones de seguridad que tenemos pero que no bajamos los brazos y que además seguimos rodeando a Gustavo Petro con la cadena de efectos que siempre nos hemos rodeado que es fundamental que sepamos y que entendamos que Gustavo Petro y este proyecto político va mucho más allá de él mismo que somos todos y cada uno de nosotros que esta bancada porque somos 51 electos esta bancada que será la bancada de gobierno está aquí también para representarlo y estará en cada territorio que sea necesario para representarlo a él y para representar a Francia Martí pero que también todos y cada uno de ustedes todas y cada una de las mujeres que se levantan día a día todos y cada uno de los jóvenes de las jóvenes de los campesinos campesinas indígenas de esta diversidad étnica que tenemos en este país y que se ve bien representada en este proyecto somos héroes de esta campaña entonces todos y todas vamos a hacer el próximo estallido social lo vamos a hacer en las urnas esta 29 de mayo y vamos a decir todos con fuerza el primero de junio presidente Pedro vicepresidenta Francia Martí en primera vuelta ganando gracias bueno señoras y señores quiero relevar dos cosas primero este es el partido que tiene más calidad mujeres hombres gracias a todos